Saludos y bienvenidos a Onsintron Hoy vamos a estar volando el 8807HD Este es un drone que nos incluye Control de altura, tiene el Smoke Return to Home, también hace flip Y podemos cambiar las velocidades Vamos a estar echando un modelito por aquí cerca A ver que tal se comporta este nuevo modelo Además de eso vamos a estar probando el modo de voz Que él nos incluye Vamos a estarlo activando a ver si no funciona Este es un modelo vigente que nos dura en vuelo Alrededor de entre 7 a 8 minutos Depende si no hace mucho viento o si solamente Lo estamos volando por diversión Porque a la vez que estemos usando la cámara Aproximadamente nos puede durar Entre 6 minutos a 7 Ya que este modelo pues la cámara Obviamente se alimenta también de la batería Vamos a intentar un vuelito a probarlo A ver que tal se comporta Pero antes de continuar muchas gracias Mi gente por preocuparse, por su apoyo Por los mensajes sobre Huracán Irma Gracias a Dios el huracán casi llegando se desvió hacia el norte Era un huracán categoría 5 Se esperaban vientos de 180 millas por hora Al desviarse al norte también bajó de categoría Y los vientos que recibimos Fueron aproximadamente entre 90 a 110 millas por hora Pero no eran vientos sostenidos Gracias a Dios pues todo está bien Lo más que uno ve por la calle son ramas de árboles caídas Son bien poco así los árboles que uno ve por el suelo Por el área donde yo vivo Y aproximadamente llevo ya dos días y medio Sin energía eléctrica y sin internet Tan pronto restablezcan los servicios Estaré continuando subiendo los videos Todavía se sienten algunas ráfagas de viento Como de tormenta tropical Nada serio pero está soplando un poco fuerte Pero nuevamente de corazón mi gente Muchas gracias por el apoyo Gracias por preocuparse Es un apoyo indiscutible Se les quiere un montón Mucho abrazo desde Puerto Rico Vamos ahora a continuar con el video Ok vamos a intentar las funciones básicas Ya el drone está activado Tengo el mando activado Sigue haciendo un poco de brisa Vamos a pasarlo a medium Activamos motores Vamos a probarlo ahí A ver que tal esa estabilidad Peleando un poco con el viento Pero está funcionando el momento bien Vamos a dar una pequeña vuelta por aquí Se desplaza muy bien en medium Está de show Vamos a intentar el return to home No perdón mi gente Ahí está el headless mode activado No importa en qué dirección el drone esté mirando Si lo doy hacia atrás Él va hacia atrás Y si lo doy hacia adelante Va hacia adelante Estamos bien ahí Está peleando muy bien con el viento Desactivamos el headless mode Y return to home Lo está intentando Hace buena brisa Pero regresó Va a intentar un flip Ahí está Y alcanza a buena distancia Mi gente Ahora mismo está haciendo Bastante viento Y se está defendiendo Y se está defendiendo muy bien Está bastante nítido El 8807HD Vamos a tenerlo por aquí Para apreciarlo un poco mejor Ahí está Pero es lo evidente Vamos a activar la aplicación Ahora A ver qué tal queda un videito Ok Ahí tengo toda la imagen Vamos a activar motores Ponerlo a grabar Intentar a ver Cómo se ve un videito Hace viento Pero se puede mantener Ok Deja el mando en el suelo Vamos a intentar ahora Lo del modo de voz Vamos a ver si no funciona Activado Take off Ahí está Funcionó Lo del modo de voz Activado Vamos a intentarlo nuevamente Landing Landing Está funcionando mi gente Pero obviamente Necesito práctica con eso Vamos Backwards Forward Down Forward Up Landing Funcionó bastante bien Correje Reconoció Varias de las funciones Que le estaba diciendo Ahí intento prenderse nuevamente Hay que desactivarlo Como pudieron ver mi gente El drone se comporta bastante bien Todas las funciones Están trabajando Obviamente Necesito más práctica En eso En el modo de voz Y ahora tampoco No quise arriesgarme mucho Porque todavía continúa Haciendo de momento Viento fuerte Pero por el precio Está bien Se puede pasar un rato con él Poder disfrutar también De volarlo con la aplicación Tiene buena distancia Tiene tres velocidades Que se mueve bastante rápido Ahora mismo lo tengo en high Y podemos aprender a usar también Lo del sistema de voz Como estaba haciendo ahora mismo Pero eso hay que darle Un poquito más de práctica Es la primera vez que yo lo uso No estoy acostumbrado a eso Pero pudieron ver Que funcionaba El sistema de voz Ahora mismo Mira lo bien que se mueve Está en high Coge buena velocidad Y todavía continúa Haciendo viento Aquí la imagen de la cámara Está aceptable por el precio Que a la misma vez Que ustedes graban con él La información se queda Guardada en su celular ¿Verdad? O en su móvil Y pueden compartirlo Por Facebook O por otras redes sociales Que ese detalle También está bastante bien Se puede pasar un buen rato Con este modelo Él nos dura aproximadamente De 7 a 8 minutos Si estamos grabando Y hace bastante viento Pues nos puede durar Un poco menos Pero el momento Ya llevo bastante rato Volándolo Y todavía la batería Más rendido Aunque la cámara La tuve prendida Poco tiempo Pero todavía tienen fuerza Esos motores ahí Las luces no están parpadeando Le queda buena batería todavía Por el momento Todavía Se zumba Una buena rafaguita De viento Que me lo saca De ritmo Pero ahí lo tienen Mi gente El 8807 HD Espero que el video Les haya gustado Esto sería todo por hoy Los veré en la próxima Y no olviden Suscribirse a mi canal No olviden de ver